Música Bueno, hoy es miércoles 5 de enero del año 2020 ¿Cómo se llama tu papá? Manuel Pico ¿Está vivo? Sí, señor ¿Tu mamá cómo se llama? Dora Vecino Yo soy adoptada ¿Adoptada? No, yo nací en el corazón Porque hay gente que nace en el útero Usted nace en el corazón O sea que estos son tus padres del corazón Sí, mis padres del corazón Sí, señor Usted no es que tiene que estar diciendo A la gente que es adoptada ¿Yo acaso le digo a la gente que yo nací en el útero? ¿Usted por qué tiene que estar diciendo a la gente que nació en el corazón? Listo ¿Con quién vives tú? Con mis papás ¿Con sus papás? ¿Cuántos papás tiene usted? Está bien que sea adoptada, eso no lo niego Pero ¿cuántos papás tiene? Con mi mamá y con mi papá Ah, eso sí suena mejor Sí, porque Igual me hubiera pedido decir Vivo con mis mamás Sí, no, sí ¿Igual? Sí, sí No, vivo con mi papá y mi mamá Mi papá y mi mamá Sí, sí, sí ¿Tiene hermanos? No Mamá del corazón Listo ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Tengo una pequeña lista Ah, no, si es pequeña no es problema El problema es cuando es grande Bueno, pues me da a veces migraña ¿La quitamos toda o le dejo un poquito de recuerdo? No, no, por favor No, entonces quitemosla toda Pues, oh, que usted me autorizó Sí Después no me haga reclamos Aurelia, a mí se me olvidó cómo era eso Listo ¿Qué más vas a cambiar? A veces me da como ansiedad de comer O sea, como Como atracones que se llama O sea, como que mi cuerpo Sí, como Ansiedad por comer Usted siquiera tiene Eso para decir A mí Yo como y tengo comida de sobra ¿Cuántos niños Aguantando hambre Que no tienen que comer? Y usted tiene de sobra Sí, señor Vamos a cambiar eso Vamos a darle más comida A los niños pobres del África Sí, señor ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues, es que a veces Hace el año pasado Me salían como especies morados En las piernas Ah, pero eso fue el año pasado Y este año no Imagínese, eso fue el año pasado ¿Cuántos días han pasado El año pasado hasta ahora? Muchos ¿Cinco días? O sea, hasta muy viejo Sí Y esos son unos punticos Como rojos Pero pues Una sola vez me pasó Y ya Sí, además Usted es enfermera ¿Qué problema tiene en el hospital? Decir, doctor Míreme los moraditos ¿Usted qué opina? Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues A veces me olvidan Cuando voy a hacer las cosas O sea, como voy a corto plazo Llego al lugar Y voy a hacer algo Tengo haciendo otra cosa Y cuando me regreso Me acuerdo Qué era lo que iba a hacer Entonces, como Me ha pasado ya Varias veces A veces se me olvidan las cosas A veces siento mucho Cansancio en el cuerpo O sea, como Desánimo Como desaliento Como que no quiero levantar No quiero ir Como hacer muchas cosas Entonces, a veces Desánimo Desaliento Que son muy callados Muy como Muy reservados Y usted quiere cambiar eso Yo la pongo bien más Habladora que una lora Mojada Sí, por favor Después no me haga reclamo Aurelio Ya me tienen que decir Que si me tapan la boca Me salen avisos luminosos No, quiero hablar más Voy a poner un poquito Pero no muy habladora Bueno Quiero hablar más O muy callada Otra cosa Es que Me aterra mucho O me da mucho miedo De quedarme sola En algún lugar O también Como en la vida Miedo a quedarme sola Eso sí debe ser Por tus raíces De la orfandad Ahora miramos Qué pasó Ok Hablando de eso Yo no O sea No tengo recuerdos Me preguntan De chiquita No me acuerdo de nada O sea Antes de De bachillerato No tengo Ningún tipo de recuerdos No tengo recuerdos De niña Y Hace poco Tuve como un episodio De que No sé si Solamente Que sentí Que me habían Violado de chiquita Pero no sé Si es imaginación Realmente Hace poco Tuve la sensación De A ver Sí Pero no fue a usted Está bien Que haya tenido Las sensaciones Pero no fue a usted Y se lo voy a demostrar Ese pelo largo Bonito Que ahora tienes Es el pelo Es el pelo que tenía Esa niña De cinco años No sé No sabe Usted es enfermera Tiene que saber Tiene que saber Tiene que saber que el pelo Crece todos los días Y que lo tiene que cortar Porque si no Hoy lo estaría arrastrando Por el suelo Si no lo hubieran cortado O sea que ese pelo no es Esos dientes grandotes Que tiene tu bocota Son los dientecitos de leche De la niña de cinco años No Ustedes ya sabemos que no Ese esqueleto grande Talla 28 Que ahora tienes Es el esqueleto Talla 5 A la niña Tampoco Ese forro de piel Que ahora tienes Talla 28 Es el forrito de piel Que tenía esa niña Esos Casi siete litros De sangre Que corren por tus venas Son los cuatro y medio Litros de sangre Que corrían por las venas De esa niña Conclusión No fue a usted A la que violaron A lo mejor A la niña sí Pero esa niña no existe Ok Ya Sí Bueno ¿Qué más vas a cambiar hoy? Hace Un tiempo Consumí marihuana Y sentí un poco De adicción Pero a veces Me quedan como Recuerdos Como que mi cuerpo A veces Piensa en eso Aunque yo Yo no lo hago Pero sí Yo ya dejé eso En el pasado Yo ya no Listo Pero ya lo dejé En el pasado Mene ¿Qué tal que Usted hubiera seguido Hoy con eso? La estarían llamando La enfermera marihuanera Imagínate qué título Afortunadamente Los años pasadas Sí señor Imagínate que Y yo le estoy apuntando A Lilian Oye Lilian ¿Y tú qué? Ah no Yo soy la novia De la marihuanera Usted se imagina ¿Usted se imagina Cómo No, no No, no, no No sé qué Siquiera los años pasadas Bien Me gusta hacer ejercicio Pero yo creo que De pronto el mismo Cansancio del cuerpo Y como la dinamia No es retomado ¿Y a usted le parece Poquito ejercicio Si una enfermera Estar corriendo para allá Corriendo para acá Levantándole enfermo Llevándole esto Me parece poquito Es que no Por eso mismo No he trabajado Porque también Tengo inseguridad En ese sentido O sea Como en mis conocimientos Como al ejercerlo No sea capaz de Inseguridad Entonces le pongo bastante Sí Yo lo alejo del micrófono Otra cosa Es que siento Pánico A los insectos A lo que huela Pánico A los insectos Que huelan Sí O sea Una mariposa O algo Que me toque O sea El miedo Es que me toquen A mí O sea Que me lleguen A caer encima O a tocarme Y eso me Me acusta mucho También debe ser De que cuando era niña Porque cuando era niña Era relativamente pobre Que huelan Y me puedan caer encima ¿Quién sabe Que te cayó encima? Sí Pero yo escribo eso ¿Volviste a saber De tus padres biológicos O no? No Pues lo único Que yo tengo Es mi nombre Que era Silvia María Hernández Yo me contacté Con el ICDF Les pregunté Pero casualmente No sé Dijeron que hubo Un incendio Y que los insectos Se perdieron Ah no Esas son disculpas Que le sacan Lógico Porque usted no Si usted sigue preguntando Los enloquecen Ah no Ese incendio Quemó todo Ya Esa fue su respuesta Sí Eso es A lo mejor Es respuesta Para quitarse de encima Esa mujer Es tan intensa Yo sí creo Bueno ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno otra cosa Es que yo desde pequeña He intentado aprender Otro idioma En inglés Me gusta mucho Pero es la hora Hice muchos cursos Los perdí Y todo eso De esta voy a empezar Otra vez Estudar inglés Pero no sé Si Si como que Sea capaz de Quiero Aprender inglés Es muy fácil Aprender inglés En inglés Si usted quiere decir Amarillo Usted diga hielo Hielo Quiero aprender inglés A mí me cuesta confiar Como en las personas Que tengo cerca Me cuesta Confiar En las personas cercanas Y no pues Ahí ya sería Pues lo de cambiar Es una cosa Que me gusta mucho Y siento mucha curiosidad Por los monjes Y por la India No sé Es algo que siempre Me ha llamado la atención Siento curiosidad Por los monjes Y la India Y desde pequeña No sé Siempre he soñado Vivir en otro país En otro lado O sea Que Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Creo que ya está ahí ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Mi abuelita ¿Murió? Cuando ella se murió Yo la sentía cerca No sé Murió mi abuelita Del corazón ¿Cómo se llama? Aminta 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 Listo Entonces hago una pausa En la película Tomo café Y empezamos Listo Bueno Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio Preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras yo cuento Desde uno hasta cinco Háblame de un momento Cualquiera de tu vida Niña o grande Triste o con miedo La abuelita Minta O tu mamá Uno Dos Tres Tres Si era de día O de noche Si estaba solo O con alguien Cuatro 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 ¿Qué estaba sucediendo? Cuatro Cuando estaba en el colegio Estaba al lado de mi amiga Marcela Estaba en el colegio Y estábamos en una evaluación Y vi que estaban haciendo copia Y me acerqué a la profesora Le conté Lo que estaba pasando Y Luego La chica A la que Dije que estaba haciendo copia Y el recuso Mira Y hicieron un círculo Y Me arrinconaron Y Se daban a decir Muchas cosas que no No me gustaron Es que a ellas tampoco les gustó Que usted estuviera diciendo A la profe Que ya están copiando Entonces ¿Cómo le van a decir a usted Cosas que a usted le gusten? Si la primera que dijo Cosas que no le gustaron a ella Fue usted ¿O usted cree que a ella le gustó Que usted dijera a la profe Que estaban copiando? No ¿No les gustó? Entonces ¿Por qué le tiene que gustar a usted Lo que ellas digan? O sea Que quedaron Lo que llaman en paz Sí Quedaron en paz ¿Sí o no? Sí Entonces Ahora que ya quedaron en paz Vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Con alguien o contigo Una vez que estaba Que no Que estaba en el estudio Y no quería hacer la tarea Y Fui Me hice en el patio Me senté Y Le doy Me pegó con la correa Porque no quería hacerle caso No, yo quiero hablar un momento con Dora Dora Lo que me está diciendo la niña es cierto Tú le pegaste con la correa Porque No hizo la tarea Y tú crees que al pegarle con la correa La niña hizo la tarea con gusto No la hizo con gusto Más fácil Si le hubiera abrazado Si le hubiera dicho Como eres de linda Como eres inteligente Venga vamos a hacer la tarea juntas La niña hubiera ido con gusto A hacer la tarea Pero tú ahí te equivocaste Dora Y tú sabes que te equivocaste Le pides perdón Perdón Eso sí es bonito Pídale perdón Lina Perdonamos a tu mamá Por no saber de tareas Ella que va a saber A lo mejor No fue a la universidad nunca Te la perdonamos Entonces perdónala Por no haber ido a la universidad Y en ese espacio En el que ya no fue a la universidad Coloca algo bonito Algo feliz Positivo ¿Qué colocaste? Un momento en que estaba en la cocina Y mi mamá estaba riendo Ah, ese está muy bonito Entonces ríete tú también Con lo que se está riendo la mamá Y mientras te ríes Ve profunda a otro momento En el que te sentiste mal La vez en que Mi mejor amiga Se fue Con la que era mi pareja Llevamos once años de amistad Y me dolió muchísimo Y yo pregunto ¿Era tu pareja? ¿Realmente estás segura De que eran parejas? O sea, que se entendían Porque es que en español Parejo es algo Que tiene el mismo color O la misma densidad O el mismo peso Los mismos gustos ¿Realmente ustedes eran parejas? Sí Entonces no eran parejas Entonces vamos bien Eran disparejas Yo pregunto ¿Una dispareja que está dispuesta A dejarte a ti Por otra ¿Es buena dispareja? Tampoco Entonces Ella lo que hizo fue un favor Te dejó libre Para que pudieras Encontrar una persona Que sí sea tu pareja Porque si no Entonces ¿Cómo lo hubiera encontrado? Usted en ese corazón Con una dispareja Pues resulta que hay Una supuesta posible pareja ¿Cómo va a entrar ese corazón? Si ya usted tiene Las dos aurículas Y los dos ventrículos Ocupados No puede Entonces le hizo fue un favor Entonces le agradeces Por haberte hecho el favor Listo Muy bien Muy bonito Uno debe ser agradecido Ahora vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Gracias 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 Gracias. Cuando estábamos celebrando una festividad y estaba con un tío, yo subía del apartamento y yo no quería estar ahí, yo quería ir. Pero algo en mi mente me hizo ir a sentarme en el mueble y ahí estaba un primo mío y empezó a tocar. A tocarte, vamos a mirar si era a ti a la que tocó. ¿Él tocó ese pelo bonito que ahora tienes largo? ¿O era otro pelo? Era otro pelo. ¿Él tocó esos dientes grandes, bonitos que ahora tienes en esa quijada? No los tocó. ¿Él tocó ese esqueleto, esos 206 huesos que tienes, blancos, fuertes, duros? No los tocó. No los tocó. No los tocó. No los tocó, fue una niña que ya no existe porque la naturaleza hace rato que la desintegró. No. además usted y yo sabemos que esa niña era bonita y el primito no aguantó la tentación porque hay primitos que no aguantan la tentación y este es uno de los que no aguantó entonces la perdonamos por no haber aguantado la tentación entonces perdónalo por no haber aguantado la tentación qué más le quieres perdonar por no haber aguantado la tentación por qué volverlo y o sea volvimos a cuanto la tentación entonces volvemos y lo perdonamos otra vez ya lo perdonaste una vez lo perdonamos dos entonces perdónalo ahora observo otra vez a ver si volví lo hizo ya no más muy bien fue otro tampoco se aguantó la tentación ese otro entonces lo perdonamos por lo mismo entonces perdonémoslo también por lo mismo no se aguantó la tentación de ver a esa niña bonita es como una flor en el jardín a veces se arrima una abeja y luego se arrima otra y a veces no se arriman abejas sino abejos abejorros pero se arrima porque es una flor bonita si fuera una flor fea que abeja o que abejorro se le va a arrimar ninguno entonces perdonemos también a ese abejorro perdonémoslo también y sigue buscando a ver si se arrimaron más abejorros a la flor sí algunos de esos abejorros intentó dañar la flor los pétalos ¿qué le hizo ese abejorro a la flor? observa la escena como desde arriba es de lo alto ¿qué le hizo a la niña? estaba costando el cal ajá y quería penetrarlo por ahí le vamos a pegar un susto para que no lo vuelva a hacer usted sabe que esa niña por dentro tiene un esqueleto usted lo sabe que hay en la cabeza adentro hay una calavera usted lo sabe lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar imaginativamente el forro de piel a la niña cosa que quede solo la calavera y el esqueleto hay en la cama ¿de acuerdo? y vamos a ver el susto que se lleva esa persona cuando hay en la cama esa calavera con ese esqueleto yo voy a tomar café mientras sucede lo que ha de suceder y me cuentas me dices qué cara puso cuando él esté ahí ya con la niña con la jovencita le quitas el forro de piel a la jovencita o a la niña así de súbito que solo queda el esqueleto y la calavera pero eso sí ponle mucho cuidado a la mirada al gesto que va a poner la impresión que se va a llevar según brinco según brinco a mi María casi que atraviesa la pared con el brinco que pegó déjalo ojalá es carmiente y no lo vuelva a hacer ya te puedes volver a poner otra vez el forro de piel cubre ese esqueleto ahora sí ya vete a hacer lo que estabas haciendo o si quieres seguir durmiendo descansando siga durmiendo y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal oiga hay que reconocer que ese forro de piel que le pusieron a usted es un forro de piel muy bonito muy bien hecho vamos a averiguar quién lo hizo porque tú eres espíritu y tú puedes activar tu memoria extracerebral vamos a ir al momento en el que tu espíritu llega a ese cuerpo con ese forro de piel tan bonito a ese vientre de la mamá biológica porque tú eres espíritu y lo puedes hacer vamos a averiguar cómo era la mamá biológica que te prestó ese cuerpo tan bonito regresa a ese momento en el que estás entrando como espíritu que eres a ese vientre a ese útero porque vamos a averiguar cómo fue cómo era la persona que se prestó para ese recibimiento cuando estés ahí en el útero en la panza en la panza me dices muy bien más o menos cuántos días o meses te faltan para nacer muy bien entonces vamos al momento del nacimiento porque tengo curiosidad por saber cómo te están esperando me tiene en sus brazos me tiene en sus brazos observa eso observa si es bonita como tú se parece a mí tiene el cabello claro y me mira con ternura tiene el cabello claro y me mira con ternura llora de felicidad llora de felicidad tú también lo puedes hacer si quieres quiero alejar Puh-puh. Ella es la que te recibió, ella es la que te suministró ese cuerpo bonito para que tengas unas experiencias terrenales, terrícolas. ¿La quiere abrazar? Abrázala. Y pregúntale que si su cuerpo físico todavía vive. ¿Qué te dijo? Que no. Ya no vive su cuerpo físico. No. Pero afortunadamente te dejó muy buenas manos. Pregúntale que si ella te va a estar esperando en la luz cuando tú también llegues, porque usted también se va a ir. Que sí. Bueno, ahí estás con tu mamá, ¿qué más le quieres preguntar? Aproveche. Todas las dudas que usted tenía de sus niñez. Pregúntale, ¿cómo se llamó? Pregúntale, ¿cómo se llamó? Ana. 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 ¿Cómo? Ana. Ana, estamos aquí con tu hija bonita e inteligente. ¿Qué consejo le quieres dar hoy, tú que fuiste su mamá biológica? Yo estoy bien. Yo estoy bien. No tiene nada malo. Repite más fuerte, Ana, para escucharte mejor. No tiene nada malo. Tú no tienes consejo para darle a tu hija, o sea, que no tienes consejo para darle a tu hija. ¿Ha sido orgulloso esta vez de tu hija que dice, no tiene nada malo? Ella es muy fuerte. Ella es muy fuerte. Y lo que vaya a hacer o querer, lo va a lograr. Lo que se proponga hacer, lo va a lograr. Pues grábalo eso en su mente y en su corazón. Tú puedes lograr lo que te propongas. Grábaselo. Bueno, tu hija linda, inteligente y capaz tenía migraña, dolor de cabeza. Hazle una introspección. Tú la armaste, tú la hiciste, le prestaste ese cuerpo bonito. ¿Qué estaba causando ese dolor de cabeza? ¿Qué estaba somatizando tu hija linda? Ella se dejó de consumir. Y al no hacerlo, la cabeza le empezó a oler. Ya entiendo. Eso ocurrió cuando ella dejó consumir marihuana. Listo. Entonces, Ana, hay que retirarle eso a tu hija. Hay que retirarle ya esa crisis post-marihuana. Post-adicción. Hay que hacer que esa crisis curativa pare ya. Ya lleva mucho rato. Se lo retiras y aplica el bálsamo mágico. Para que no vuelva a sentir migraña. Listo. Entonces, embalsámala bien. Que quede más embalsamada que faraón egipcio. Listo. Punto siguiente. Punto siguiente. Tu hija linda, inteligente, capaz, tenía ansiedad por comer. ¿Qué estaba causando esa ansiedad? Al estar sola. Temor a la soledad. entonces necesitamos mostrarle a tu hija linda, inteligente y capaz que ella no ha estado sola te pregunto, ¿tú has estado con ella? ¿la abuelita Minta también ha estado con ella? conclusión, Lilian, Lina, no has estado sola o sea que ya no necesita esa ansiedad ¿la retiramos? listo, Ana, retírales a tu hija total, completo y hablando de compañía, Ana, te voy a hacer una pregunta ¿qué tiene que ver con el futuro de tu hija? tu hija, usted lo sabe, es linda o sea que atrae tanto a personas del sexo masculino como a personas del sexo femenino ¿qué consejo le das hoy a tu hija linda? que no se sienta insegura cuando está en la calle no te sientas insegura cuando estés en la calle pues usted la hizo usted la armó usted le prestó ese cuerpo bonito que tiene llénela de seguridad mientras yo tomo café ¿listo? entonces, ¿la llena de seguridad mientras tomo café? ahora la piel bien llena que le salga la seguridad está por las orejas no te sientas insegura cuando no se sienta insegura entonces, vamos a seguir 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 Mientras llenas de seguridad tu hija, te pregunto, ¿esos padres de corazón que ahora tienen a tu hija, los escogiste tú? Sí. Muy bien. ¿Les quieren mandar decir algo con tu hija? Sí. Pues dale la razón que tu hija la está memorizando. Y yo la estoy grabando. Gracias por cuidarla, por protegerla, por darle un hogar muy lindo a ella, por estar pendiente de ella, por amarla, quizás igual o más que a un hijo del vientre. No, no. Me quiero agradecer por todo lo que han hecho. Muy bien, Ana. Vamos al punto siguiente. A veces se me olvidaban las cosas o tenía desánimo, desaliento. ¿Le corriges también a tu hija linda? Sí. Listo, ajustala. Retira lo que haya que retirar. Armoniza lo que haya que armonizar. Y. C fuer ce 1988. Y. 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 que quede con más energía que pilas nuevas ¿listo? bueno tu hija a partir de hoy me lo dijo ella, no lo dije yo quiere hablar más que la hora mojada quiere hablar más que perdido cuando aparece eso fue lo que ella me dijo yo le transmito a usted el deseo de su hija ¿qué hacemos ahí? entonces hágale pues colóquenle más bla bla más hablar más compartir más socializar mejor dicho que la tengan que callar que hable más que emisora nueva ¿listo? bueno bueno tu hija linda quiere tener recuerdos lindos de la niñez ¿se los activas? ¿se los conectas? listo activa los recuerdos lindos de la niñez ponle bastantes que sea la niña más querida la más admirada la más mimada de todas ¿listo? punto siguiente tenía inseguridad en mis conocimientos pero ahora quiero ejercer mi profesión como la más segura la más capaz de todas entonces le conectas eso a tu hija activaselo punto siguiente tenía pánico a los insectos voladores y que me pudieran caer encima cuando tu hija linda estaba pequeña ¿algún animalito le cayó encima? ¿de dónde venía ese sentimiento Ana? no teníamos señal Se cortó la señal. Listo, vamos a volver a llamar para conectar otra vez. Listo, ve que se cayó la señal. Entonces activa otra vez. Sí, sí, lo que pasa es que se me fue la luz en la casa. Ah, listo. Espera, voy a... ¿Desde el celular? Sí, activa el celular. Ya ahí tuvieron que haber que... Muy bien. Ah, ya volvió. ¿Ya volvió? Sí, sí, ya. Entonces continuamos, ¿te vuelvo a llamar o qué? Sí, sí, por favor. Entonces te vuelvo a llamar. Ya estoy restableciendo la señal. Listo, muy bien. Listo. Ah, se me fue la imagen a mí. Sí, igual se conecta. Sí, ya está conectando, esperamos. Vuelvo a llamar, porque ahora es mi imagen la que se fue. Vuelvo a llamar. Ah. ¿Qué? ¿Qué encendiste, ventilador? Ah, no, ya vi que no. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues ya se quitó el ruido, porque se estaba escuchando el ruido del ventilador. Ah, ok. Bueno. Entonces cierra los ojos, respira lento y profundo. Y regresa a ese momento en el que estabas. Ana, observa si a tu hija linda le voló y le cayó encima algún pequeño insecto cuando era pequeña. Sí. Sí. Sí le cayó. Le cayó una cucaracha. Una cucarachita. Porque en realidad, si de animales se trata, el más peligroso es el ser humano que una cucaracha. Porque el ser humano mata a las cucarachas como si fueran cucarachas. Las aplasta, las envenena, las quema. Pobrecita ese animalito. Se la quitaste a la niña. Listo. Entonces ya que le quitaste la cucarachita, quítale también el temor. ¿Cómo sería el susto de esa cucarachita? Caer encima de un ser humano. Imagínese. Es como caer un ratón encima de un elefante. Pobre ratón. Entonces retírale el miedo por completo. Total. Ahora vamos al punto siguiente. Tu hija linda, inteligente, quiere aprender inglés. Quiere aprender a decir, ¿qué es tu nombre? Yo soy feliz. Yo soy de Colombia. Bucaramanga es una ciudad buena. ¿Qué hacemos con tu hija que quiere ser bilingüe? Tiene que concentrarse, ¿no? O ir a una vida pasada en la que haya hablado inglés y recordarlo. Eso también se puede hacer. ¿Hacemos eso, Ana? Sí. Entonces lleva tu hija alguna vida anterior en Egipto o en Inglaterra o algún otro país donde hayan hablado otro idioma diferente al español. Puede ser una época remota. ¿Ya estás ahí? ¿Y allí eres hombre o eres mujer? Hombre. Soy hombre. ¿Jóven o viejo? ¿Jóven o viejo? ¿Cómo te llamas allí? Pedro. ¿Pedro, y en qué país vives? ¡Jóven o viejo! ¡Jóven o viejo! Muy bien, Pedro continúa hablando en tu idioma que me gusta Háblame de ti, dime cosas de tu país, de tu vida, en tu idioma Háblame de ti, en tu idioma, en tu idioma, en tu idioma, en tu idioma La gente se muestra en la calle La gente se muestra en la calle La gente se muestra en la calle I am young, I have style, I have wings, I have a clock, I have a clock in my suite, I have money, oh wow, I have money, are you rich? Yes, yes, oh yes, where do you live? In a big house, like a mansion, oh wow, they have a big, a brick house? Yes, oh, no one in house, are you happy? Yes, I have a family, are you single or married? Married. Married. Do you have some? Yes. How many? Do you have some? Two. Two songs. Pedro, ¿qué le quieres decir o aconsejar a Alina en la vida actual? ¿Tienes un ángel guardián que te guía siempre y quieres que estés bien? Que hagas lo que deseas porque lo vas a conseguir, lo vas a lograr, no te dejes minimizar por los comentarios de aquellas personas que te quieren, que te minimizan, que hacen que tus sueños, que apagas. Oye Pedro, ¿le activas, le recuerdas otra vez el idioma a Alina para que quede hablando cuando regresemos? Entonces, conéctaselo, activaselo. Que cuando despierte, quiera hablar en inglés, no sepa ni por qué, pero le sale el inglés, le fluye. Y hablar y hablar le gusta, ¿de acuerdo? Entonces, Pedro, ¿la despiertas ya o esperas un poquito más? Para que ella empiece ya esa nueva vida. Entonces, despiértala hablando inglés, fluyendo español, expresiva, extrovertida. Bien, llena de happiness por todo el body. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Por qué te está riendo? No sé. Me siento muy diferente. Me siento más tranquila. Como si un peso que tuviera acá, como que uff. Ya. Se fue. ¿Y quieres hablar en inglés? Pues hable. ¿Qué problema hay? I understand you. Yes, I understand. A ver, ¿qué le quiere...? I don't know. I don't know when I want to talk in English. ¿Qué le quiere decir a tus fans, a tus admiradores? Si quiere, les dice eso en inglés. A toda su fanaticada. ¿Tiene más fan que Elvis Presley? ¿Más fan que Michael Jackson? No, que... No, que... O sea, agradecernos que todo. Por todo. O sea, realmente... Uno siente... Uno siente el cambio. Uno siente... Que algo en su ser ha cambiado. Que ha mejorado. Que... Que no sabe explicarlo muy bien, pero... Pero pasó. Y a tus fans de habla inglesa, ¿qué les vas a decir? Ellos no te entienden español. Estoy tan feliz. Porque... Me siento mejor. Me siento... Me siento... Me siento... Me siento decisiva. Me siento feliz. Y... Me siento... Y... Me siento... No sé cómo expresar... todas las cosas que tengo en este momento en mi cuerpo ¿Te estás dando cuenta que estás hablando inglés? Sí ¿Te estás dando cuenta que lo recordaste? Sí No puedo creer Yo tampoco, pero el hecho es que ahí está No puedo creer Guau ¿Esta experiencia tan bonita permites compartirla con tus admiradores? Sí Bueno, entonces te voy a explicar cómo la puedes ver Ok Voy a suspender la grabación Voy a cortar No 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 No